Afinidad. Sarah Waters, Editorial Anagrama, 1999. Introducción. 3 de agosto de 1873. Nunca he estado más asustada que ahora. Solo me han dejado la luz de la ventana para escribir en la oscuridad. Me han encerrado en mi propio cuarto y han cerrado la puerta con llave. Querían que lo hiciese Ruth, pero ella se ha negado. Ha dicho, ¿cómo? ¿Quieren que encierre a mi señora que no ha hecho nada? Al final el médico le ha quitado la llave, ha cerrado la puerta y la ha obligado a marcharse. Ahora muchas voces dicen mi nombre en toda la casa. Si cierro los ojos y escucho parece una noche cualquiera. Yo estaría esperando a que la señora Brink viniese a llevarme a un círculo oscuro al que quizás asistiesen Madeleine u otra chica, ruborizándose al pensar en Peter en sus grandes patillas morenas y sus manos relucientes. Pero la señora Brink está acostada sola en su fría cama y en el piso de abajo Madeleine Sylvester sufre una llorera. Y creo que Peter Quick se ha marchado para siempre. Él ha sido excesivamente rudo y Madeleine se ha puesto demasiado nerviosa. Cuando le digo que noto que Peter se acerca, ella se estremece y cierra fuerte los ojos. Le digo, solamente es Peter, no le tendrá miedo, ¿verdad? Mire, está aquí, mírele, abra los ojos. Pero en vez de abrirlos, ella solo dice, ¡Oh, tengo muchísimo miedo! ¡Oh, señorita Daws, por favor no se acerque más! Bueno, muchas mujeres han dicho lo mismo cuando Peter se les ha acercado por primera vez solo. Él, al oírla, suelta una carcajada y dice, ¿pero qué pasa? ¿Vengo hasta aquí para que me digan que me vaya? ¿Sabes el viaje penoso que he hecho y lo que he sufrido por tu culpa? Entonces Madeleine se echa a llorar. Algunas lo hacen, por supuesto. Yo digo, Peter, sé más amable, Madeleine está asustada. Si eres un poco menos brusco, estoy segura de que ella te dejará acercarte. Pero cuando él ha dado un paso para ponerle las manos encima, ella lanza un grito y se pone de golpe muy rígida y pálida. Peter dice, ¿Qué te pasa, tonta? ¿Lo estás estropeando todo? ¿Quieres mejorar o no? Pero ella grita otra vez y luego se derrumba, cae al suelo y empieza a patalear. Nunca he visto a una mujer hacer esto. Por Dios, Peter, digo. Y él me mira y dice, Y ahora tú, perra. Y coge a Madeleine por las piernas y yo le tapo la boca con las manos. Lo he hecho solo para que se callara y no se zarandease, pero cuando retiro las manos veo que las tengo manchadas de sangre. He pensado que debía de haberse mordido la lengua o había sangrado por la nariz. Al principio ni siquiera me percato de que era sangre de tan negra que era y parecía muy caliente y espesa, como un lacre. Y ella chillaba, incluso con la boca ensangrentada, y el alboroto ha hecho que por fin llegara la señora Brink. Oigo sus pasos en el pasillo y luego su voz, que suena asustada. Señorita Daws, ¿qué pasa? ¿Está herida? ¿Se ha hecho daño? Dice. Madeleine, cuando oye esto, se revuelve y grita con voz clarísima. ¡Señora Brink! ¡Señora Brink! ¡Quieren asesinarme! Entonces Peter se inclina y le da una bofetada en la mejilla y ella se queda muy callada e inmóvil. Creo que entonces he pensado de verdad que podríamos haberla matado. Digo, ¿qué has hecho, Peter? ¡Vete! ¡Tienes que irte! Pero cuando él se dirige al reservado, oímos que mueven la manija de la puerta y aparece la señora Brink, que ha abierto la puerta con la llave que traía. Sostenía una lámpara en la mano. Le digo, ¡cierre la puerta! ¡Peter está aquí! ¡La luz le hace daño! Pero ella dice, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué han hecho? Mira a Madeleine, tumbada e inmóvil en el suelo con toda su melena pelirroja esparcida y luego a mí, con la enagua desgarrada, y luego la sangre en mis manos, que ya no es negra sino escarlata. Después mira a Peter. Él se tapa la cara con las manos y grita, ¡Llévese esa luz! Pero tenía la bata abierta y se le veían las piernas blancas, y la señora Brink no aparta la luz hasta que la lámpara empieza a temblar. Entonces grita, ¡Oh! Y vuelve a mirarme, y también a Madeleine, y se pone la mano en el corazón. Dice, ¡Ella también! ¡No! Y después, ¡Oh! ¡Madre! ¡Madre! Posa la lámpara y vuelve la cara hacia la pared, y cuando yo me acerco me pone los dedos encima del pecho y me empuja. He buscado a Peter con la mirada, pero se había ido. Solo estaba la cortina, oscura, balanceándose, y con la marca de plata que había dejado su mano. Y al final la que ha muerto no ha sido Madeleine, sino la señora Brink. Madeleine solo se había desmayado, y cuando su criada, después de vestirla, se la lleva a otro cuarto, yo la oigo deambular, llorando. Pero la señora Brink se ha ido debilitando hasta que ya no se tenía en pie. Ruth llega corriendo y grita, ¡¿Qué ha pasado?! Y la hace tenderse en el sofá del salón, y todo el tiempo le aprieta la mano y le dice, ¡Pronto estará bien, estoy segura! ¡Mire, yo estoy aquí y también está la señorita Daws, que la quiere! Me ha parecido que la señora Brink se esforzaba en hablar, pero no podía, y cuando Ruth se ha dado cuenta, ha dicho que teníamos que mandar llamar a un médico. Se queda apretando fuerte la mano de la señora Brink, al mismo tiempo que la examina llorando y diciendo que no la soltaría. La señora Brink ha muerto poco después. Ruth dice que ha muerto sin haber dicho palabra, excepto para llamar de nuevo a su mamá. El médico ha dicho que muchas moribundas se vuelven como niñas, que la difunta tiene el corazón muy tumefacto y que siempre debió de tenerlo débil, y que es un milagro que haya vivido tanto tiempo. El médico seguramente se habría ido sin que se le ocurriera preguntar qué había sobresaltado a la difunta. Pero mientras él estaba allí, llega la señora Silvester y le pide que examine a Madeleine. Cuando el médico ve las marcas de Madeleine, baja la voz y dice que esto es más extraño de lo que pensaba. —¿Extraño? —dice entonces la señora Silvester. —Yo diría que es criminal. Ella ha llamado a un policía y por eso me han encerrado en mi cuarto, y el agente le preguntaba a Madeleine quién la había herido. Ella responde que Peter Quick, y los hombres han dicho, —¿Peter Quick? ¿Peter Quick? ¿En qué está pensando? —No hay un fuego encendido en toda esta casona, y aunque estemos en agosto tengo muchísimo frío. Creo que nunca volveré a tener calor. Creo que nunca volveré a estar tranquila. Creo que nunca volveré a ser la misma. Miro alrededor del cuarto y no veo nada que me pertenezca. Está el olor de las flores del jardín de la señora Brink, y los perfumes en la mesa de su madre, y la cera del suelo, los colores de la alfombra, los cigarrillos que yo le liaba a Peter, el brillo de las joyas en el joyero, el reflejo de mi propia cara blanca en el espejo, pero todo esto me resulta extraño. Ojalá pudiera cerrar los ojos y al abrirlos estar de nuevo en Bednall Green, con mi tía sentada en su silla de madera. Hasta preferiría estar en mi habitación del hotel del señor Vinci, con la pared del ladrillo desnudo fuera de la ventana. Preferiría cien veces estar allí que aquí, donde estoy ahora. Es tan tarde que han apagado las luces del Crystal Palace. Solo veo su gran mole negra recortada contra el cielo. Ahora oigo el sonido de la voz del policía y la señora Sylvester hace llorar a Madeleine con sus gritos. El dormitorio de la señora Brink que es el único lugar silencioso de la casa y sé que ella está allí tendida, completamente sola en la oscuridad. Sé que yace muy inmóvil y derecha, con el pelo suelto y una manta encima. Quizá esté escuchando los gritos y los lloros. Quizá todavía quiera abrir la boca para hablar. Sé lo que diría si pudiese hablar. Lo sé tan bien que me parece oírlo. Su voz baja, que solo yo puedo oír, es la más aterradora de todas. Primera parte. 24 de septiembre de 1874. Papá solía decir que cualquier pasaje histórico se podía contar como un cuento. Solo había que decidir dónde empezaba y dónde terminaba. Decía que en eso consistía su pericia. Y quizá, en definitiva, las historias que contaba fueran fáciles de cribar así, de dividir en partes y clasificar. Las grandes vidas y las grandes obras, todas ellas limpias, brillantes y completas, como letras de metal en una caja de tipos. Me gustaría que papá estuviese ahora conmigo. Le preguntaría cómo empezaría él la historia cuya escritura he emprendido hoy. Le preguntaría cómo contaría en buen orden la historia de una cárcel, la cárcel de Milbank, que contiene tantas vidas separadas y tiene una forma tan curiosa y a la que hay que acercarse de un modo tan oscuro a través de muchas puertas y pasadizos sinuosos. ¿Él empezaría por la construcción de los calabozos? Yo no puedo hacerlo, pues aunque esta mañana me han dicho la fecha, ya la he olvidado. Y además Milbank es tan sólida y antigua que hasta me cuesta creer que hubo un tiempo en que no se alzaba en ese lóbrego lugar junto al Támesis, proyectando su sombra sobre la tierra negra. Tal vez él empezara entonces con la visita del señor Shilitoe a esta casa hace tres semanas. O quizá la comenzara a las siete de esta mañana, cuando Ellis me ha traído mi traje gris y mi abrigo. No, por supuesto, él no empezaría la historia aquí, con una mujer y su criada, y en aguas y el pelo suelto. La empezaría, creo yo, en la puerta de Milbank, en el punto que todo visitante debe cruzar para hacer el recorrido por los calabozos. Así que empezaré mi relato ahí. El portero de la cárcel me recibe y hace una marca junto a mi nombre en un libro grande de contabilidad. Un celador me guía a través de un arco estrecho y me dispongo a atravesar la esplanada que conduce a la prisión propiamente dicha. Sin embargo, antes de hacerlo debo pararme un momento para liberar la falda, que es sencilla pero ancha y que se ha enganchado en un saliente de hierro o un ladrillo. Me atrevería a decir que papá no se hubiera detenido en el detalle de la falda. Yo sí, por el contrario, pues cuando levanto la vista de mi amplio dobladillo veo por primera vez los pentágonos de Milbank, cuya proximidad al verlos de repente los hace imponentes. Al contemplarlos mi corazón late con fuerza y tengo miedo. El señor Shillito me dio un plano de los edificios de Milbank hace una semana y desde entonces lo tengo clavado con chinchetas en la pared de detrás de esta mesa. La cárcel, el dibujo de su perímetro, tiene un encanto curioso, pues los pentágonos parecen pétalos de una flor geométrica o, como he pensado alguna vez, son como las casillas coloreadas de las pizarras donde pintábamos de niños. Observada de cerca, desde luego, Milbank no es bonita. Es una mole enorme y sus líneas y ángulos que se concretan en muros y torres de ladrillo amarillo y ventanas de postigos solo parecen erróneos o malignos. Es como si la cárcel hubiera sido diseñada por un hombre en una pesadilla o en un exceso de locura o como si hubiera sido construida expresamente para volver locos a los presos. Creo que a mí, sin duda, me habría enloquecido si hubiera tenido que trabajar allí deseladora. En suma, sigo acobardada al hombre que me guía. Me detengo una vez para mirar atrás y después para contemplar la cuña de cielo que asoma por encima. Como la puerta de acceso al interior de Milbank que está en el entronque de dos de los pentágonos, para llegar a ella hay que recorrer un camino de gravilla que se va estrechando y palpar las paredes a ambos lados cuando avanzas como si fueran las rocas del bósforo que se entrechocan. Allí, las sombras que surgen de los ladrillos ictéricos son del color de las moraduras. El suelo sobre el que se levantan los muros es húmedo y oscuro como tabaco. Este suelo vuelve el aire muy rancio y más aún cuando me introducen en la cárcel y la puerta se cierra a mi espalda. El corazón me empieza a latir incluso más a prisa y sigue retumbando cuando me hacen sentarme en un cuartito vacío desde donde veo a los celadores cruzar la puerta abierta frunciendo el ceño y murmurando. Cuando por fin llega el señor Shillitoe tomo su mano y digo me alegro de verle empezaba a preocuparme que los hombres me tomaran por una reclusa recién llegada y que me dejasen encerrada en una celda. Él se ríe en Milbach me dice nunca se producen esas confusiones. Después entramos juntos en los edificios de la cárcel. Él considera que es mejor llevarme directamente a la prisión de mujeres a la oficina de la gobernanta o supervisora jefe la señorita Huxby. Durante el trayecto me explica el itinerario y yo intento que coincida con el plano que tengo en la cabeza pero la distribución de la cárcel es por supuesto tan singular que me pierdo enseguida. Sé que no entramos en los pentágonos que alojan a los hombres. Solo cruzamos las puertas que conducen a las celdas del edificio con forma de hexágono en el centro de la cárcel el edificio donde están los almacenes la casa del médico el despacho del señor Shilito los de todos los funcionarios las enfermerías y la capilla. Como ve me dice en un momento dado señalando con un gesto a través de una ventana una hilera de humeantes chimeneas amarillas por las que sale me dice el humo de la lavandería somos una pequeña ciudad totalmente autosuficientes siempre pienso que nos apañaríamos muy bien en caso de asedio. Lo dice con cierto orgullo pero sonriendo por su jactancia y yo correspondo a su sonrisa pero si me había asustado cuando la luz y el aire han quedado a mi espalda en la puerta de entrada ahora al adentrarnos en la cárcel y cuando ya hemos cruzado la puerta que hay al fondo de un tenue e intrincado camino que nunca sabría desandar sola la inquietud vuelve a saltarme. La semana pasada al revisar los documentos en el estudio de papá encontré un volumen de los dibujos carcelarios de Piranesi y pasé una hora intranquila al estudiarlos pensando en las oscuras y atroces visiones que quizás afrontase hoy. Por supuesto no había nada que correspondiera a las cosas que me había imaginado solo atravesamos una serie de pasillos limpios y encalados en cuyas intersecciones nos saludan celadores con chaquetas oscuras pero la propia limpieza y el hecho de que los pasillos y los hombres fueran idénticos los hacen turbadores. No habría reconocido nunca ese sencillo itinerario aunque me lo hubieran hecho recorrer diez veces. También intranquiliza el espantoso clamor del sitio. Los celadores están junto a las puertas cuyos cerrojos hay que descorrer dejar colgando sobre bizargras chirriantes cerrar de golpe y asegurar con llave y por supuesto los pasillos vacíos resuena el eco de otras puertas de otras cerraduras y cerrojos lejanos y próximos. La cárcel en consecuencia parece atrapada en el centro de una tormenta privada y perpetua que me ha dejado un zumbido en los oídos. Caminamos hasta llegar a una puerta antigua y tachonada en la que había un portillo y que resultó ser la entrada a la prisión de mujeres. Nos recibió una celadora que hizo una reverencia al señor Shilito y como era la primera mujer que veía me aseguré de examinar la conciencia. Era bastante joven pálida y muy seria y vestía lo que yo no tardaría en saber que era el uniforme de la cárcel un vestido de lana gris un manto negro un bonete de paja gris con un reborde azul y unas botas negras gruesas y de suela plana. Cuando me vio mirándola hizo otra reverencia mientras el señor Shilito decía le presento a la señorita Ridley nuestra celadora jefe y luego a ella esta es la señorita Prior la nueva visitadora. La señorita Ridley nos precedió y oí un tintineo rítmico de metal. Observé entonces que como los celadores llevaba un cinturón ancho de cuero con una hebilla de latón y colgado de la hebilla un manojo de llaves relucientes. A través de más pasillos indistintos nos condujo hasta una escalera de caracol que subía a una torre. En la cima de la torre en una blanca y luminosa sala circular llena de ventanas tiene su despacho la señorita Huxby. Comprenderá la lógica de este trazado me dijo el señor Chilito mientras subíamos cada vez más colorado y con menos resuello y desde luego lo entendí al instante pues la torre se alza en el centro de los patios pentagonales y desde su altura se dominan todos los muros y las ventanas con barrotes que componen la fachada interior del pabellón de mujeres. La habitación es muy sencilla tiene el suelo desnudo hay una cuerda tendida entre dos postes donde se obliga a esperar a las presas cuando las llevan allí y detrás de la cuerda hay un escritorio sentada adelante escribiendo en un enorme libro negro encontramos a la señorita Huxby la Argos de la cárcel como la llamó el señor Chilito sonriendo ella se levantó al vernos se quitó los anteojos y como la señorita Ridley hizo una reverencia la señorita Huxby es una mujer muy baja y tiene el pelo completamente blanco sus ojos son perspicaces detrás de su mesa fuertemente atornillada a los ladrillos encalados hay una placa esmaltada con la siguiente inscripción en letras negras tú has colocado nuestros delitos ante ti y nuestros pecados secretos a la luz de tu confianza al entrar en la habitación era imposible contener el impulso de acercarse a alguna de las ventanas curvas y contemplar la vista que se divisaba por ella y cuando el señor Chilito me vio mirando dijo sí señorita Prior acérquese al cristal primero examiné los patios en forma de cuña abajo y luego miré con más atención las feas paredes carcelarias que había enfrente y sus hileras de ventanas entornadas Chilito dijo y bien no es una vista maravillosa y terrible ante mí tenía la cárcel de mujeres entera y al otro lado de cada una de aquellas ventanas había una celda con una presa adentro el señor Chilito se dirigió a la señorita Huxby cuántas mujeres tiene ahora mismo en los pabellones ella respondió que había doscientas setenta doscientas setenta dijo él meneando la cabeza se imagina señorita Prior por un momento a esas pobres mujeres y los oscuros y tortuosos caminos a través de los cuales han llegado a Milbank habrán sido ladronas prostitutas estarán embrutecidas por el vicio sin duda desconocen la culpa el deber y los sentimientos más nobles si no lo dude la sociedad las ha considerado viles y la sociedad nos las ha entregado a la señorita Huxby a mí para que las tengamos a buen recaudo pero cuál me preguntó era el modo adecuado de hacerlo les inculcamos costumbres fijas les enseñamos a rezar les enseñamos recato aún así es necesario que pasen casi todo el día solas entre las cuatro paredes de sus celdas y ahí están señaló otra vez con la cabeza a las ventanas de enfrente estarán quizá tres años quizá seis o siete ahí están encerradas cabilando les silenciamos la lengua les mantenemos las manos ocupadas pero sus corazones señorita Prior sus desdichados recuerdos sus ruines pensamientos sus mezquinas ambiciones eso no lo podemos vigilar no podemos ¿verdad señorita Huxby? no señor respondió ella le pregunté si él creía no obstante que una visitadora podría hacerles mucho bien si lo creía dijo estaba convencido de ello aquellas pobres almas indefensas eran como niños o como salvajes eran maleables solo que necesitaban un molde mejor que les diera forma nuestras heladoras podrían hacerlo dijo pero su jornada de trabajo es larga y sus tareas son arduas a veces las presas son rudas con ellas y a veces feroces pero si una mujer se les acerca señorita Prior si es una mujer quien lo hace si saben que ella ha dejado su vida confortable exclusivamente para visitarlas para interesarse por su desventurada historia si les hace ver el triste contraste entre su forma de hablar y sus modales y lo toscas que son ellas se volverán dóciles se amansarán se rendirán he visto cómo ocurría lo ha visto la señorita Huxby es cuestión de influencia de comprensión de suspicacias vencidas prosiguió en esta vena ya había dicho cosas parecidas por supuesto en el salón de abajo en nuestra casa y allí mientras mamá fruncía el ceño y el reloj en la repisa de la chimenea emitía su lento desaprobador había sonado muy bien debe de haber estado tristemente ociosa señorita prior me había dicho entonces desde la muerte de su pobre padre la única razón de su visita había sido recoger unos libros que alguna vez le prestó a papá no sabía que yo no había estado desocupada sino enferma entonces me alegré de que no lo supiera ahora sin embargo entre aquellas lúgubres paredes de la cárcel con la señorita Huxby observándome y la señorita Ridley en la puerta cruzada de brazos y columpiando el manojo de llaves estaba más asustada que nunca por un instante solo decí que se percatasen de mi debilidad y me mandaran a casa como hacía mamá cuando yo me ponía muy nerviosa en un teatro pensando que iba a enfermar y gritaba en el silencio absoluto de la sala no se percataron el señor Shillito siguió hablando de la historia de Milbank de su rutina su personal y sus visitadoras yo asentía a sus palabras a veces también lo hacía la señorita Huxby al cabo de un rato sonó una campana en algún lugar de los pabellones y al oírla Shillito y las heladoras hicieron un movimiento parecido y Shillito dijo que había hablado más de lo que pretendía la campana era la señal para sacar a las presas a los patios ahora tenía que dejarme al cargo de las heladoras me dijo que fuera a verle en otro momento y le dijera qué me parecían las mujeres me cogió la mano pero cuando hice ademán de seguirle hacia la mesa dijo no, no debe quedarse un rato más aquí señorita Huxby quiere venir a la ventana y vigilar con la señorita prior ahora señorita prior siga mirando y verá usted algo la celadora le sostuvo la puerta y a él se lo tragó la oscuridad de la escalera la señorita Huxby se me había acercado y las dos nos dirigimos hacia el cristal la señorita Ridley fue a otra ventana para mirar desde allí abajo se extendían los tres patios de tierra cada uno separado del contiguo por un muro alto de ladrillo que arrancaba como el radio de la rueda de un carro de la torre de la gobernanta arriba se cernía el cielo sucio de la ciudad veteado de sol para ser septiembre un día precioso dijo la señorita Huxby después volvió a mirar la escena de abajo yo miré como ella y aguardé durante un rato todo estuvo en calma allí los patios como la esplanada son horriblemente desolados todo tierra y grava no hay siquiera una brisna de hierba que pueda ser mecida por la brisa ni un gusano o un escarabajo sobre los cuales se abalance un pájaro más o menos un minuto después sin embargo capté los movimientos un movimiento en la esquina de uno de los patios seguido de un movimiento parecido en los otros era la apertura de las puertas y la salida de las mujeres y no creo haber presenciado en mi vida nada tan extraño e impresionante como la estampa que ofrecían porque vistas desde la alta ventana parecían pequeñas como muñecas plantadas encima de un reloj o como cuentas ensartadas en un hilo se esparcieron por los patios y formaron tres grandes corros elípticos y unos segundos después no habría acertado a decir cuál había sido la primera presa que había salido al patio y cuál la última ya que los corros eran perfectos y todas las mujeres vestían igual con túnicas marrones gorros blancos y pañuelos azul claro atados al cuello sólo percibí su humanidad en sus posturas pues aunque todas caminaban con el mismo paso cancino vi que algunas llevaban la cabeza gacha y que otras renqueaban algunas tenían el cuerpo rígido y encogido por el frío repentino y unas cuantas desdichadas levantaban la cara hacia el cielo y una creo hasta alzó los ojos hacia nuestra ventana y nos miró inexpresiva allí estaban todas las mujeres de la cárcel casi trescientas noventa en cada fila de la gran serpentina y en los rincones de los patios había un par de celadoras cubiertas con una capa negra que debían vigilar a las presas hasta que terminaran su sesión de ejercicio me pareció que la señorita Huxby miraba con cierta satisfacción a la rueda de mujeres que avanzaban arrastrando los pies mire como conoces su sitio dijo las presas deben mantener cierta distancia entre ellas cuando una presa no respeta esa distancia se apunta a su nombre y ella pierde privilegios si hay mujeres mayores enfermas o débiles o si son chicas muy jóvenes tuvimos chicas hace algún tiempo ¿verdad señorita Ridley? jovencitas de 12 y 13 años las celadoras las obligan a formar un corro aparte ¿qué calladas están? dije ella entonces me dijo que las presas tienen que guardar silencio en todos los sitios de la prisión que tienen prohibido hablar silbar cantar tararear o hacer toda clase de ruido voluntario excepto con el permiso expreso de una celadora o una visitadora ¿y cuánto tiempo tienen que caminar? pregunté tienen que caminar una hora ¿y si llueve? si llueve hay que suspender el ejercicio dijo que los días de lluvia eran días malos para las celadoras porque la reclusión prolongada ponía a las prisioneras nerviosas e insolentes mientras hablaba miraba con más atención a las reclusas uno de los corros había empezado a avanzar más despacio y había perdido el compás con los círculos de los otros patios es ella dijo y pronunció un nombre de mujer la que afloja el paso de su fila hable con ella sin falta señorita Ridley cuando haga su ronda me maravilló que pudiera distinguir a una mujer de otra sin embargo cuando se lo dije sonrió dijo que había visto a las presas pasear por el patio todos los días de su condena y he sido siete años directora de Milbank y antes celadora jefe antes de eso me contó era una simple celadora en la prisión de Brixton en total dijo había pasado veintiún años en la cárcel lo cual era una sentencia más larga que la que cumplen muchas reclusas aún así había mujeres en los corros que sobrevivirían a su mando las había visto llegar se atrevía a decir que no estaría presente a la hora de verlas salir le pregunté si aquellas mujeres no facilitaban su trabajo puesto que debían de conocer muy bien las rutinas de la cárcel ella asintió con la cabeza oh sí y añadió no es cierto señorita Ridley preferimos a las de penas más largas ¿verdad? sí respondió la celadora nos gustan las que llevan mucho tiempo o sea con su delito a la espalda explicó las envenenadoras las que han lanzado vitriolo las asesinas de niños de las que los jueces se han apiadado librándolas de la soga si tuviéramos la cárcel llena de ese tipo de mujeres podríamos mandar a casa a todas las celadoras y dejar que se encerraran solas son las pequeñas delincuentes las ladronas las prostitutas y las estafadoras las que más nos molestan son unos demonios señorita son de la piel del diablo la mayoría y no quieren enmendarse si se saben nuestros hábitos es sólo para ver qué pueden sacar de ellos para hacer las fechorías que más problemas nos causen demonios largó esta diatriba con un tono muy tranquilo pero sus palabras me hicieron pestañear quizás fuese sólo que la asocié con el manojo de llaves que aún se columpiaban y a veces se entrechocaban con un ruido discordante de la cadena de su cinturón pero me pareció detectar en su voz un timbre de acero era como un cerrojo en su clavija imagino cómo lo descorre bruscamente o despacio aunque seguro que nunca lo haría con delicadeza la miré un segundo y luego me volví de nuevo hacia la señorita Huxby se había limitado a sentir a lo que decía su compañera y ahora casi sonreía ya ve los sentimentales que se ponen mis heladoras con las presas a su cargo dijo me siguió mirando con sus ojos penetrantes ¿cree usted que somos severas señorita Prior? me preguntó al cabo de un momento dije que por supuesto me formaría mi propia opinión de la personalidad de las reclusas el señor Shilito me había pedido que fuera visitadora y ella le estaba agradecida y yo pasaría mi tiempo con ellas como creyera oportuno pero debía decirme como le diría a cualquier señor o caballero que fuera a visitar sus pabellones tenga cuidado y recalcó estas palabras de un modo horrible tenga cuidado al tratar con las mujeres de Milbank me dijo que por ejemplo no descuidase mis pertenencias muchas de las chicas habían sido carteristas en su vida anterior y si les ponía adelante un reloj o un pañuelo se verían tentadas a recaer en sus antiguas costumbres por lo tanto me pidió que no dejase esos objetos a la vista del mismo modo que escondería mis anillos y alhajas de los ojos de una criada para no tener que preocuparla con la posibilidad de robarlos también me dijo que cuidara la manera de hablar con las reclusas no debía contarles nada del mundo al otro lado de los muros de la prisión nada de lo que pasa afuera ni siquiera una noticia de periódico y esto sobre todo dijo porque aquí están prohibidos los periódicos dijo que podría encontrarme con alguna que quisiera tomarme como confidente como consejera y si era así tenía que aconsejarla igual que haría su celadora es decir diciéndole que se avergüence de su delito y que procure llevar una vida mejor en el futuro pero mientras estuvieran encarceladas no debía haber ninguna clase de promesas a ninguna de las presas tampoco intercambiar objetos o información entre una presa y su familia o amigos del exterior si una interna le dijera que su madre está enferma y a punto de morir dijo si se cortara un mechón de pelo y le rogara que se lo entregase a la moribunda como prueba de amor debe negarse si coge el mechón señorita prior ella la tendrá en sus manos volverá este gesto en su contra y lo utilizará para todo tipo de fechorías dijo que había habido durante el tiempo que llevaba en Milbank un par de casos así que habían terminado muy mal para todas las implicadas creo que con esto concluyó el capítulo de las advertencias se las agradecí aunque mientras ella hablaba yo no me olvidaba de la presencia cercana de la aseladora callada y de cara terza era como dar las gracias a mi madre por algún consejo enérgico mientras Ellis retiraba los platos miré de nuevo al corro de mujeres en el patio sin decir nada y pensando en mis cosas le gusta observarlas dijo entonces la señorita Huxby añadió que nunca había tenido una visitadora a la que no le gustase asomarse a aquella ventana y ver caminar a las presas a ella le parecía tan terapéutico como mirar a un pez en una pecera al oír esto me aparté del cristal creo que hablamos un poco más sobre las costumbres carcelarias pero enseguida ella miró a su reloj y dijo que la señorita Ridley me llevaría a hacer mi primera ronda por los pabellones lamento no llevarla yo pero ya ve dijo señalando el gran volumen oscuro encima de su mesa esto es mi labor de esta mañana es el registro de las internas donde tengo que apuntar los informes que me presentan las celadoras volvió a ponerse las gafas y sus ojos se volvieron aún más penetrantes ahora veré señorita prior lo buenas o malas que han sido las presas esta semana la señora Ridley bajó conmigo la escalera de la torre al pie de la escalera franqueamos otra puerta pregunté a la celadora de quién era aquel alojamiento ella me dijo que era donde comía y dormía la señorita Huxby y yo me pregunté cómo sería estar acostada en aquella torre silenciosa con la cárcel alzándose por todas partes al otro lado de las ventanas miro al plano junto a mi escritorio y veo la torre marcada en el papel creo que veo también el itinerario por el que me condujo la señorita Ridley caminaba con paso muy ligero sin desviarse un ápice a través de aquellos monótonos pasillos exactamente igual que la aguja de una brújula que en todo momento apunta al norte me dijo que había un total de 5 kilómetros de pasillos de una parte a otra de la cárcel bufó sin embargo cuando le pregunté si no era muy difícil distinguir entre un pasillo y otro dijo que cuando las celadoras entraban a trabajar en Milbank al descansar la cabeza en la almohada por la noche les daba la impresión de estar recorriendo sin parar el mismo pasillo blanco eso dura una semana dijo después conoces el camino perfectamente al cabo de un año te gustaría poder poder perderte otra vez para variar ella llevaba de celadora más tiempo incluso que la señorita Huxby dijo que podría cumplir sus tareas con los ojos vendados al decir esto sonrió pero de un modo muy amargo tiene las mejillas pálidas y lisas como de tocino o cera y los ojos muy claros con los párpados gruesos y sin pestañas observé que tiene las manos muy limpias y tersas yo diría que les aplica piedra pomes lleva las uñas recortadas al máximo hasta la misma piel no volvió a hablarme hasta que llegamos a los pabellones es decir hasta llegar a una serie de barrotes que nos dieron acceso a un corredor largo frío silencioso y monacal donde estaban las celdas creo que este pasillo tendría cerca de dos metros de ancho había arena en el suelo sobre el suelo y las paredes y el techo estaban recubiertos de más capas de cal arriba a la izquierda tan altas que yo no hubiera podido asomarme a ellas había una hilera de ventanas con barrotes y gruesos cristales y todo a lo largo de la pared de enfrente había puertas puertas y más puertas todas iguales como las puertas oscuras e idénticas entre las que tenemos que escoger en las pesadillas las puertas filtraban un poco de luz al pasillo pero también una especie de tufo es un olor indefinido pero horrible yo lo había percibido al instante en los pasillos exteriores y lo sigo oliendo ahora mientras escribo es el hedor sofocado de lo que allí llaman los cubos sanitarios y de las exhalaciones residuales supongo de muchas bocas y miembros mal lavados la señorita Ridley me dijo que aquel pabellón era el A el primero hay seis pabellones en total dos en cada piso en el A están las reclusas más recientes clasificadas como de clase tercera luego me condujo a la primera de las celdas vacías y me señaló con gestos las dos puertas que había en la entrada una era de madera y con cerrojos la otra era una cancilla de hierro provista de un candado durante el día mantiene encerrada la de hierro y abierta la de madera así vemos a las presas cuando pasamos dijo la señorita Ridley y se ventila un poco el aire de las celdas mientras hablaba cerró las dos puertas y la celda se volvió de golpe más oscura y pareció encogerse puso los brazos en jarras y miró alrededor dijo que aquellas celdas eran muy decentes espaciosas y de construcción muy sólida con un muro doble de ladrillo entre ellas así una reclusa no puede comunicarse con su vecina me aparté de ella la celda aunque poco iluminada era blanca y de aspecto muy crudo y tan desnuda que si cierro los ojos vuelvo a ver con claridad todo lo que había dentro había un único ventanuco alto de malla y de cristal amarillo era por supuesto una de las ventanas que había visto con el señor Shillito desde la torre de la señorita Huxby junto a la puerta había una placa esmaltada con una lista de anuncios a las presas y una oración de la reclusa sobre un estante de madera pelada había un tazón un plato un salero una biblia y un libro religioso el compañero del preso había una silla una mesa y una hamaca plegada y junto a esta una cubeta de sacos de lona e hilos escarlata y un cubo sanitario con una tapadera de esmalte descascarillada en el estrecho alféizar del ventanuco había un peine carcelario con sus viejos dientes gastados o mellados y enganchados en ellos pelos rizados y restos de cuero cabelludo al parecer el peine era lo único que distinguía esta celda de las circundantes las reclusas no pueden guardar nada suyo en las celdas y los objetos que les dan el tazón el plato la biblia deben conservarlos muy limpios y en un orden preestablecido por el reglamento fue muy desagradable recorrer en toda su longitud los pabellones de la planta baja con la señorita Ridley inspeccionando todos aquellos recintos impersonales y lúgubres descubrí también que me mareaba la geometría del lugar en efecto los pabellones siguen el trazado de los muros exteriores del pentágono y tienen una distribución extraña cada vez que llegábamos al final de un pasillo blanco y monótono empezaba otro exactamente igual solo que formando un ángulo anormal donde convergen dos pasillos hay una escalera de caracol en la intersección de los pabellones hay una torre donde la celadora de cada piso tiene un pequeño aposento propio durante todo este recorrido oímos al otro lado de las ventanas de las celdas el rítmico plam plam de las mujeres en los patios de la cárcel al llegar al extremo más lejano del segundo pabellón de la planta baja oí otra campanada que redujo la cadencia de la marcha y la hizo desigual al cabo de un momento sonó un portazo y un estruendo de barrotes seguido nuevamente del rumor de botas que esta vez crujían al pisar arena miré a la señorita Ridley que no se vea la